Yo te lo dije bien de mi vida, si es que te marchas no vuelvas más Porque en el mundo eres mi esperanza, y ha de morirse si tú te vas Y así te fuiste y ahora regresas, de nueva cuenta pidiendo amor Pero la infamia de tu abandono, cerró la puerta del corazón No es por venganza que te desprecie, mas es inútil volverlos dos Segundas partes nunca son buenas, y mucho menos en el amor No te aborrezco, ni te reprocho, lo que lamento es volverte a ver Porque en el nido que tú dejaste, ahora se arrulla un nuevo querer No es por venganza que te desprecie, mas es inútil volverlos dos Segundas partes nunca son buenas, y mucho menos en el amor